Este equinazo Este equinazo me gusta para entrenar porque me dejan grabar me dejan hacer todo aparte la gente re copada, los profes saben una banda hay buena técnica explican bien, esta copado, me encanta igual ¿De qué sentí bien? ¿Qué? ¿Qué hace? Buena técnica ¿No me fuiste a ver la nueva peli de Spiderman? No, no la vi, pero tengo unas re ganas de ir a verla ¿Qué hace el de atrás? No sé gente cada quien le agradece la técnica que le funciona No me meto Acuérdense que uno viene al gimnasio a muscular y a un incremento que va a funcionar toda la vida cotidiana que funcione ¿Qué? 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 ¿Qué?